Música Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada, para vivir la vida, sin terminar con todo, y a mí es un juramento, y en hacer el oro, y un mundo de recuerdo. No lo vas por tus poderias, no das explicaciones, y encima me condena, sin escuchar a soles, y terminar conmigo, ya no venía pensando, déjame estar contigo, aunque no sea a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, tú sabes cuando te quiero, que desde siempre te quise, si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar el medio, ¿qué más quieres, qué más pides? Música No vas por tu soberbia, no das explicaciones, y encima me condena, sin escuchar a soles, sin terminar conmigo, ya no venía pensando, déjame estar contigo, aunque no sea a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, tú sabes cuando te quiero, que desde siempre te quise, si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar el medio, ¿qué más quieres, qué más pides? ¡Gracias! 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 Ya hemos escuchado que se le canta la vida, se le canta el amor, se le cantan todas las bellezas en esta tierra. Pero la belleza más grande y más formal en este mundo es a nuestra madre. Ahora, les pido las promesas madrugas para sus hijos, para sus hijos que estudian en esta escuela, que les vienen a cantar los hijos que presenten a la batalla, la batalla que le canta la vida y le canta la amor, y que en esta ocasión le canta a ustedes, con ustedes, la batalla de la escuela normal. Gracias. 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 Gracias.